Desde el grupo de mujeres de presos y familiares de toda España, todas a una, solicitamos a los directores de los centros penitenciarios y a todos los centros penitenciarios que esas videollamadas sean para todos y en todos los centros penitenciarios. Algunas del grupo nos han confirmado que se han recibido videollamadas, en otras todavía no. O sea, todavía no está instalado en todos los centros penitenciarios ni tienen información sobre eso. Bueno, les dicen que echen estancia para solicitarla en el centro que se le ha facilitado esa información de las videollamadas. Desde el grupo de mujeres de todas a una, queremos que esas videollamadas, que no se exija ningún requisito, dada las circunstancias del COVID-19, porque los requisitos que están pidiendo es para un padre o madre enfermo o un hijo con algún problema. Lo veo bien, pero me parece un poco injusto ante el COVID-19 y lo que necesitan ahora los internos es un contacto, aunque sea a través de una pantalla, para sus familiares. También desde el grupo de mujeres solicitamos que esas llamadas gratuitas no solo sean para la gente que no tiene peculio, que también sean para todos los internos, ya que muchas, la situación que ahora mismo debimos sin trabajo, sin nada, estamos empeñándonos para poder facilitar un pequeño ingreso a nuestras parejas, nuestros hijos o etcétera, o familiares. Entonces, nos empeñamos para que ellos tengan algo de dinero, en la medida de lo posible, ya que tienen que pagar su higiene, ya que tienen que pagar sus bolis, sus libretas, etcétera. Entonces, pedimos y rogamos que, por favor, esas llamadas gratuitas sean para todo el mundo, no solo para los que no tienen peculio. Quiero que valoren esta situación, que nos hemos quedado mucha gente en paro, sin ninguna ayuda, y estamos viéndolas bastante mal para poder intentar ingresarles algo de peculio. Por favor, por favor, valore un poco la situación y que queremos que esas llamadas y esas videoconferencias sean para todo el mundo. También solicitamos que tomen medidas y que las tomen ya. Como os dije en vídeos anteriores, hay mucha gente con el papel en la mano que tiene su libertad o su tercer grado para salir. También solicitamos revisiones de grado anticipado. Bueno, hay un problema, hay gente que tiene un parte, a lo mejor, por un móvil, vamos a ver, o por una tontería. Sé que los móviles están graves o ese parte ha sido de hace tiempo, lo cual ellos quieren canjearlo ese parte para que se evalúe su situación. No pueden, les han dicho que esos partes no se pueden cancelar ante la alarma del QB19. Como a ver, vamos, pues me gustaría que tomaran una medida para que se pudiera hacer esa revisión de grado a la gente que tiene esos partes o que los canjeen cuando se pueda, pero que les den esa facilidad de poder procesar lo que están pidiendo, ya que no pueden canjear el parte y no queremos que sea ningún bache para ellos. Por favor, solicitamos ayuda a todos los medios de comunicación, que la situación en los centros penitenciarios es bastante grave. En algunos ya se han ocasionado motines, en otros han manifestado en huelgas de hambre, han habido muertes, hay muchos infectados, la situación está empeorando, señores. Sí, empeorando. Los internos están desinformados, solo se enteran a través de la televisión si la ven o si las dejan, que eso no lo sé, si los dejan verlo. Queremos soluciones, las queremos ya. Somos familias, estamos desesperadas. Os pedimos, señor Malasca y Ángel Luis y todo el núcleo de instituciones penitenciarias que valoren nuestros ruegos y lo que solicitamos. Si lo solicitamos es porque sabemos la gravedad de los centros penitenciarios, ya que somos unas 80, 90 mujeres ahora mismo en el grupo luchando y sabemos las circunstancias que hay en cada prisión. Muchísimas gracias y esperemos soluciones pronto.